Hola mis kimuchitas y kimuchitos, bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video tutorial el próximo que suba Y como pueden ver también traigo nuevos lentes de contacto, nuevos ojos que son como que un poco verdes digamos El link de la tienda les voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna desee los ojos chicas Así que bueno, el día de hoy vamos a estar probando bases, corrector y polvo de Colourpop Niñas, espero que, no sé qué tal será pero espero que les guste el video Así que bueno, pues vamos a empezar Llegó en estas cajitas de aquí, me llegó dos bases, como pueden ver, en estas de aquí Estas dos cajitas, la verdad es que están grandecitas, vean Está grandecita Aquí pueden ver, aquí les dejo, es para todo tipo de piel Y bueno, la parte de aquí de la cajita pues trae esto de aquí Y bueno, pues vamos a ver niñas, aquí les muestro la otra, lo que dice aquí que está en inglés Y para las que pues leen inglés pues mucho mejor Ahí ya ven todo, de una vez, en vivo y en directo Ok, bueno entonces, estas de aquí son las bases, vean La verdad es que están grandecitas, eh O sea, les voy a comparar con este primer de O2 Y pues, pues ahí, está grandecito el producto Vean Y bueno, vamos a ver, lo que me gusta es que viene pues así en... Ok, viene así nomás en, así como en colinos Y súper bien, o sea, si se te cae pues no se te va a romper Ni nada por el estilo, no vas a estar preocupada por esa parte Así que, pues por eso sí Bueno, aquí como pueden ver son dos bases Una es la Light 7 W, esta de aquí que pueden ver Que es un poquito más amarilla Y otra que es, esta de aquí que es más clara Light es la número... aguanten Que era la número 6 Bueno, voy a estar hidratándome el rostro con este de color pop El papaya, chicas, que pues ya lo voy a acabar Tengo que acabarlo Y bueno, vamos a ponernos esto para hidratar nuestro rostro Un poquito Una gotita Siempre aplico pues dos gotitas Listo Pues ahí nos vamos a Distribuir por todo nuestro rostro El producto Ok Y más en nuestras zonas secas Ya saben ustedes que mis zonas secas son aquí abajito Ok, así Y de primer voy a estar utilizando este de aquí de Utsu Así que ese primer lo voy a estar colocando Por aquí En la nariz Y por debajo Ok, y aparte que es protección solar Es en primer Así que Por eso es súper bueno Listo Pues ahí Vean Deja bonito el rostro Ahora si viene Lo esperado Vamos a ver que tal funcionan Las bases Ok, niñas Entonces voy a estar poniéndome la base La 07 Ok La 07 Entonces bien El aplicador pues es así Como pueden ver Es para estar apretando 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 Hasta que salga Bueno Voy a ponerlo en mi dedo Ok Desde ahí para que Ahí está Bueno Yo creo que va a ser el tono perfecto Ahí vean que sí Bueno yo creo que sí Perfecto Perfecto Wow Pues sí Este es el tono perfecto para mí Creo que Da para notarse que sí ¿Verdad? La base es súper ¿Qué les digo? Así bien No tan líquida Pero sí un poco Así Mientras líquida Y mega cremosita Así Bueno Entonces ahora voy a estar Viniendo con la esponjita Y nos vamos A difuminar Ok Esto No pues es que esta base Está Como que Perfecta Perfecta para mi rostro Para mi color Si alguien busca Una base Y siente que soy yo El tono De su piel Y no sabe Qué base elegir Pues esta de aquí Chicas La 07 Es bien Bien Mi tono No es Ni clara Ni tampoco Oscura Es totalmente El color De mi piel Y Y pues sí Está bien Está bien Está bien Bueno Vamos a probar La otra Para ver Qué tal Esta Pues la que es La 06 Chicas Una más adelante Es un poco Pues ni tan clarita A ver Vamos a ver Pues sí Esta sí es clarita Pues sí Esta sí es clarita Como pueden notar La otra Como que no se miraba Tan clara Como esta de aquí Así que Digamos que la otra Es mi tono Y no da para mezclar Con nada más Porque ya sería Como inútil ¿Verdad? Porque es totalmente Mi tono Aunque igual Esta la 06 No está Pues no se ve Tan blanca O tan exagerada Que digamos Vean No pero nada ¿Verdad? Se mira súper bien ¿Saben qué es lo que me gusta De esta base? Que es súper Ligerita Mejor dicho Es una base Para el día Y para Las personas Que no les gusta Utilizar Pues mucho producto Porque el rostro Realmente no se mira Con demasiado producto No se mira Se difumina súper bien Y no se mira Nada pesada La base Como otras bases O sea Es un producto Muy 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 Usable Para el día Me gusta Y también Para las chicas Que pues no les gusta Usar mucha base También diría Que es muy 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 bueno Entonces Me faltó base Por aquí Es que ¿Saben qué? Es que la base Se difumina súper rápido Con la esponja Es que mi esponja Se lo come Toda la base Y bueno Voy a echarme Un poquito aquí Porque no me alcanzó Para la frente Niñas Les voy a hacer el zoom Para que ustedes puedan ver El acabado Pues de la base A mí Realmente Pues sí me gustó Se mira súper Perrón Ok Listo Ahí les hago el zoom Ok niñas Bueno Así ya se miraría La base de cerca No sé qué tal Ustedes lo vean A mí me gustó A mí me gustó Mucho la base En sí Pero yo creo Que para las chicas Que tienen muchas Imperfecciones Muchos huequitos En el rostro Pues Y quieren que una base Le tape Bueno Esta de aquí No es la indicada Porque Como pueden ver No No es una base Que te diga Ay te voy a cubrir Todo todo Hasta los poritos No es una base Súper ligera Como les dije Es para el día Le recomendaría mucho Esta base Para las de pieles Maduras Sí Eso sí Maduras Y para las de piel seca Porque se mira Súper hidratado Tu rostro Se mira súper bonito Y pues nada Pesado Como ya les dije Así que bueno Como ya les dije A mí me súper encantó Bueno Como ustedes ya saben Yo siempre he tratado de usar Un poquito de base Porque no me gusta Que mi rostro se vea Muy cargada de base Por lo que uso polvo Y aparte de eso Porque tengo la piel seca Y pues mi rostro Como que no absorbe Los productos Así que bueno Te escucho un poco raro No absorbe Mejor dicho No boto la grasita Que tendría que botar Para que mi rostro Se vea súper bonito Así hidratado Y así Y bueno Me gustaría tener una piel mixta Así También les iba a decir Que este tono Que es más blanco Que este de aquí Que me probé Que me queda tal cual Mi piel El número 07 El que me queda Súper bien en mi piel El número 06 Pues es clarita Sí Pero no llega a ser Pues un color Súper exagerado Claro Porque al momento Que lo vas difuminando Como que se pierde Esa claridad Es tan tan claro Que sea No es como otras bases Por ejemplo Esta de 8 Que es la número 04 Que esta de aquí Pues te pones Sí, sí, sí Está súper blanca Y tengo que sí Mezclarlo con esta de aquí Que es más oscura Para que el tono De mi piel Se vea súper bien Así que bueno Sigamos Ok niñas Bueno entonces ahora Este corrector de aquí Así que Vámonos a utilizar Este corrector Perro Voy a poner el saco Acá o por aquí Ok Es así Es un potecito Está bien Está bien gordito Y es el número Ok Es el número 45 Light Chicas No sé si diga light Ok Hago mi intento El 45 Chicas El 45 Yo creo Chicas Que el corrector Va a estar un poquito Oscurito Para lo que yo siempre uso Porque como O no Ah no Está súper bien Es que aquí en el O sea En el aplicador Se me vea oscuro Pero ya poniéndolo Pues ya no ¿Verdad? Vean Bueno Vamos a hacer lo mismo De siempre Ponernos Por aquí A los lados Bueno Más que nada Yo siempre coloco Pues en eso En ese sitio Ahí está bueno 45 Si me gustó Casi me dio el susto De la vida Porque se miraba oscuro Entonces Ahí Vámonos A Ir difuminando El corrector Es de la misma Textura Que la base Niñas Ahí es más o menos Solamente que es Menos Líquida Pero Si es más o menos De la misma textura La verdad es que Estos productos De aquí Estas bases Y el corrector Les recomendaría Muchísimo Las pieles maduras Las que tienen Muchas líneas De expresión Para Porque si usa Una base Pues Mate Lo único Que van a conseguir Es que se les note Mucho más Las rayas De la cara Y las arruguitas Y toda la cosa Así que Si quieren ocultar Chicas que tengan Las líneas De expresión Súper marcadas Pues Tendrían que utilizar Este tipo De De textura De base Y corrector Porque no llega A ser seco Y las de piel Las de piel seca Pues también Súper recomendado Esta Textura Ok Niñas Bueno Así ya quedaría Pues ya Todo El producto Lo que es La base Y el corrector Pues de que cubre Está súper bonito Vamos a ver Con el polvo Como se ve Ojalá no se haga Feito Porque Yo Siempre ando probando Bases Y algunas me tocan Bien mal Ojalá que estas No Ojalá que estas No Por el momento Está súper bien Se mira súper bonito Y la cara No la siento Nada pesada La siento Súper O sea La siento Como si no tendría Nada Nada de maquillaje O sea No se siente Absolutamente Nada No se siente Nada pesado Bueno Entonces Ahora ya quedaría Pues el corrector Así voy a hacer El zoom Y bueno Ahí con el zoom Ustedes pueden ver Cómo se mira la piel Súper hidratada Súper bonita Bueno A mí me gusta Este estilo Así súper natural Bien fresca Bueno A mí me gusta No sé a ustedes No me gustan Las bases muy cargadas A no ser que sea Para la noche Ahí sí Pero pues así nomás Y bueno Pues ahí sí se miraría Súper bonito Y bueno niñas Ya lo último Que vamos a probar De Colourpop Es el polvo Translúcido Para sellarnos todo El producto Que nos hemos echado Es este de aquí Es translúcido Aquí lo pone Translúcido No tiene color Ok Espérame Ok Es este de aquí Como pueden ver Translúcido Y no tiene color Entonces El potecito Pues es así Ahí como pueden ver Por delante Que diga Así Y bueno Pues vamos a ver Vamos a probar Viene así Por dentro Así que Vamos a ver Cómo funciona esto Así viene su protección Aquí como pueden ver Niñas Y bueno Como yo con las uñas No puedo ni agarrar Eso tengo que hacerlo Con la pinza Ya lo abrí Ya lo puse Le saqué el plastiquito Ahora voy a vaciar Un poco del producto En su tapita Niñas Ahí ya lo puse Bueno Blanco No es este polvo Es como Pues una crema Yo diría Chicas Una crema No sé cómo se comporta En el rostro La verdad Así que vamos A checar Ok niñas Voy a estar utilizando Esta esponjita Para poner polvo Rosadita Y bueno Lo bueno ¿Saben qué? Es que cuando difuminé En la parte de aquí Pues ya no se me hizo pliegue Solamente aquí Bueno es lo normal Que siempre a uno se le hace Pero en las zonas de aquí No se me ha hecho absolutamente Nada de pliegues Así que bueno Vámonos a probar Ok Voy a venir Probando Probando Así Me gusta esta esponja Porque como pueden ver Justamente da En esta zona Perfecto Ok La parte de la De los párpados Lo voy a hacer último Porque tengo que quitarle Los pliegues Vean que ya se Hace pliegues Pues hasta el momento Me está gustando Como se está viendo El polvo En el rostro Niñas Eh Si me está encantando Uy Lo malo es que lo voy a acabar Rapidísimo Me encantó el El polvo Y las bases Y el corrector Como que hace todo Un juego Super 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 Te deja la piel Super bonita Ahorita les voy a hacer El zoom Para que ustedes puedan ver Y me den su opinión En los comentarios Ok niñas Bueno Ya todo sellado Pues sería así La verdad es que se viera Super Super bonito Me ha encantado A mi El acabado Y te deja una piel Super bonita O sea Bien suavecita Y toda la cosa Un acabado Super natural No es nada cargado Como ya les dije No es nada cargado No sé ustedes Como lo vean Como lo noten Pero a mi Me ha super encantado Muchísimo Así que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Espero que el resultado De estos productos Pues les haya gustado A mi me ha super encantado Como ya les dije Y les sigo repitiendo Porque si Si me ha gustado Me gusta para el día Me gusta para la noche Me gusta para las chicas Que no les gusta La base muy cargada Y para las pieles maduras Así que bueno Así que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Si les gustó Este video No se olviden Dejar sus deditos Arriba Compartan este video Si les gustó De esa manera Me apoyarían Un montón Chiquitas y chiquitos Así que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Nos vemos Hasta el próximo Tutorial I've never really been The one who's worried Always been